Eso es correcto. Nosotros miramos hacia las cosas que no vemos. Si somos los hijos de Abraham, entonces no andamos por vista. Nosotros andamos por fe, porque Abraham anduvo por fe y llamó a esas cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo había dicho. Ahora, Josué no tenía manera de saber que él podía tomar esa ciudad. Caleb no tenía manera de saberlo, pero aquí está como lo creyeron, porque Dios dijo, yo te he dado esta tierra. Ahora, yo tengo a un ángel que irá delante de ti, pero ten cuidado de no despreciarlo a él, porque mi nombre está en él. Él no perdonará tus pecados, él te destruirá en él, el horno, él te erizará tus plumas, él, él te hará estas cosas. Pero recuerda, síguelo a él, él te guiará a la tierra prometida. Pero no lo desprecies, no lo rechaces, cree en él. Ahora, y luego nos fijamos en la jornada, Josué se había dado cuenta que él había visto a ese gran Dios viviendo allí, en esa columna de fuego. Jesús había hecho toda clase de milagros, él y Caleb habían visto eso, y ellos tenían confianza que Dios cumpliría su palabra. Observen a Dios allá en Egipto. Yo les he dado la tierra. Ahora vayan y poseanla. Dios le ha dado a toda persona enferma aquí sanidad divina. A cada uno de ustedes. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Es suya. Pero ustedes tendrán que pelear por cada pulgada que ustedes posean. Por donde quiera que la planta de sus pies viajare. Dios le dijo a Josué, a Josué, yo se las he dado. Pisadas significan posesión. Entremos en esta noche. Amén. Entremos. Pisadas son posesión. Tomemos toda pulgada de terreno que Dios nos ha dado. Si ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pisadas son posesión. Vayamos a tomarla. Es nuestra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Poseámosla. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Poseámosla. Es la promesa de Dios. No miren a las circunstancias. No miren cuán difícil es. Poseamos la tierra. Nosotros tendremos una reunión. Como esta mañana estuvimos teniendo una reunión allá y el Espíritu Santo estaba cayendo en el lugar. La gente gritando, clamando, alabando al Señor. Y luego alguien vino y dijo, ore por mí, hermano Prana. Yo impuse manos sobre él y oré por él. Yo dije, ahora vaya y crea. Ahora, esto es lo que es. Es fácil sentir el poder de Dios, verlo cuando uno cree. Pero entonces, cuando se llega al reto, ¿es uno capaz de poseer la cosa que uno propesa tener? Esa es la cosa, hermano. Nosotros tenemos que obtenerla. Tenemos que tomarla. Es nuestra. Pero uno peleará por cada pulgada. Josué peleó por cada pulgada de terreno, desde un extremo del país al otro. Pero él tenía una promesa. Dios dijo, yo te la he dado a ti. Amén. Ya sea si hay gigantes o si hay ateos, donde hay incrédulos, donde hay iglesias formales y frías. ¿Qué más da? Dios dio la promesa. Tomémosla. Es nuestra. Nos pertenece. Es nuestra posesión. Vayamos a tomarla. No tengan temor. No se queden atrás y digan. Bueno, yo creo que los días de los milagros han pasado. Oh, yo no sé. No hagan eso. Eso no se parece a un hijo de Abraham. No importaba que tanto la promesa parecía prolongarse. Bueno, continuó por 25 años. Pero en vez de Abraham ponerse más débil, él se fortaleció más todo el tiempo. Porque todo el tiempo él sabía que sería un milagro más grande. Y si se ora por nosotros una noche y a la siguiente mañana todavía tenemos malo el estómago, o nosotros diremos, quizás, yo nunca recibí mi sanidad. Tengo que pasar por la fila otra vez. Oh, y se llaman ustedes mismos un hijo de Abraham. Aleluya. Si Dios hizo una promesa, Dios dio la promesa. Y ustedes la creen. A mí no me interesa. Lo que acontezca es suya. Pelele al diablo en cada onza de terreno en que él se pare. Siga adelante y tómela. Tómela. Tómela espada de la palabra. Ahora, las promesas de Dios son verdad. Nada puede detenerlas. Son las promesas de Dios. Él nos dio la promesa de eso. Así como él se la dio a los hijos de Israel. La iglesia pentecostal ha venido a Azucar es Barnea. ¿Podemos nosotros? ¿Podemos hacerlo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Podemos ir allá y echar mano de la promesa de Dios y decir, es la verdad? Yo la reclamo. Me perteneces mía. Dios me la dio a mí. ¿Cómo vas a hacerlo? Yo no sé. No son mis asuntos. Como yo estaba predicando una vez sobre Elías. Y un hombre me dijo, después del servicio, él dijo, mire, espere un momento, predicador. Yo creo que usted es un hombre muy sensato como para creer que esos cuervos en verdad le trajeron a Elías pescado y pan. Yo dije, yo lo creo. Cada palabra de eso. Dije, el pescado estaba asado y el pan estaba horneado. Él dijo, ¿cómo usted? ¿A dónde? Dígame entonces, mi amigo. Él era un testigo de Jehová. Él dijo, dígame entonces, mi amigo, ¿de dónde obtuvieron esos cuervos, ese pescado asado y ese pan horneado? Yo dije, eso no me corresponde a mí preguntar. No le correspondía a Elías haber preguntado. La única cosa que él sabía, cuando él tenía hambre, era que los cuervos estaban ahí trayéndole el pan y el pescado y él se los comía. Yo dije, esa es la misma cosa con el bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo decirle de dónde viene, cómo llega allí. Yo sé que viene y yo lo disfruto. Y eso es todo lo que me interesa. Yo no puedo decirles cómo obra la sanidad divina. Yo no puedo decirles cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca. Pero yo me la tomo de todas maneras. Yo no trato de descubrir la fórmula para eso. Yo no sé qué es lo que causa que el Espíritu Santo caiga en una reunión y que la gente hable en lenguas y profetice y que los paralíticos salten de las sillas de ruedas y que los enfermos sean sanados. Yo no les puedo decir eso. La única cosa que sé, Dios la ha prometido. Y es nuestra posesión. Tomémosla y vayamos con ella. Ellos no pueden explicar cuán lejos está la luna o cuántas moléculas hay en un átomo. Esos no son nuestros asuntos. Pero la única cosa que saben, Dios la prometió. Ellos la recibieron y la están disfrutando. Amén. Ahí es en lo que hicieron su error cuando ellos vinieron al tribunal y trajeron la evidencia de una tierra buena. Yo estoy tan contento que hubo personas hace años quienes la abordaron a pesar de todas las formalidades y subieron y poseyeron la tierra y tomaron la evidencia y regresaron diciendo que había una tierra más allá del río. Amén. Yo estoy tan contento por eso. Ahora, ellos hicieron su error fatal cuando comenzaron a murmurar contra Moisés y contra los siervos de Dios y contra Dios y los pasó por alto. Y recuerden, cada uno de ellos que murmuró nunca entró allá a la tierra. Jesús dijo cuando él estuvo en la tierra nuestros padres comieron maná en el desierto pero todos están muertos. Correcto. Pero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo para que el que de él coma no muera. Oh, a mí me gusta eso. Pasar de muerte a vida. Llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La carnalidad había quitado su abastecimiento espiritual. La carnalidad había quitado todo su gozo. Todo. Ellos comenzaron a murmurar y a quejarse. Ellos los llevaron al desierto. Si hay alguna cosa que me desagraba es un desierto. Es caliente. Casi no hay nadie que pueda vivir allí. Y todo en lo que uno se reclina en el desierto tiene espinas. Toda clase de vides pequeñas tienen espinas en ellas. ¿Saben ustedes por qué? Es porque no hay agua allí. Ahora, si esa misma plantita creciera en mi región allá en una región donde llueve esa plantita no sería una espina. Esa espinita se desenvolvería y sería una buena hoja tierna y delicada al entrar en un lugar de riego. Eso es lo que pasa con las iglesias. La razón que ellas se pelean y discuten y se excitan aún así llamados cristianos es porque ellos han sido pasados por alto sin recibir la tierra de bendición. Sin recibir la fuente que nunca se seca el peñasco en la tierra calurosa. Y ellos habían llegado a secarse y ser carnales. Ellos querían pinchar y decir los días de los milagros han pasado. Ese es un montón de santos rodadores. No hay tal cosa como esa. Oh, solo permítanles que vengan al agua una vez. Es para desenvolverse y ponerse tierno y dulce y amable y humilde. Algo acontece cuando usted lo pone en agua. Yo no sé por qué pero sucede de esa manera. Oh, la carnalidad nos había separado. Miren, aquí está lo que habían hecho. Ellos habían dejado las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles y se estaban quejando. ¿Se pudieran ustedes imaginar eso? Sí, lo vemos. Ellos también lo vieron. Ellos habían dejado las aguas lodosas de Egipto para beber de esa roca espiritual todavía quejándose al respecto. Ellos habían dejado a los médicos jactanciosos de Egipto que se jactaban de qué tan grandes eran para estar con el gran médico que no había. Aún su ropa no se gastó y no hubo ningún enfermo entre ellos cuando ellos salieron del desierto todavía quejándose. Y entonces ellos habían dejado la... ellos también habían dejado a la gente que decía que los días de los milagros habían pasado para estar con el pueblo que tenía señales y yéndole a los creyentes. Ahora, ¿no es eso exactamente lo mismo hoy en día? Ustedes salieron de esa cosa fría, formal, recibieron el Espíritu Santo y Dios los llenó con bondad. Y ustedes están bebiendo de esa fuente que nunca se seca y todas esas cosas allí. Gozo inexplicable y lleno de gloria. Y luego empezar a quejarse exactamente la misma cosa. Cuando menos lo piensan, ustedes son pasados por alto y llevados al desierto. Dios lo hace de esa manera. Simplemente es de esa manera. Eso es la gente. Dios no lo hace. La gente misma lo hace. Su propia mente carnal lo hace. Ellos habían visto diez milagros poderosos hechos allá en Egipto. Moscas, tiojos, fuego, el ángel de la muerte. Todo lo habían visto en Egipto. Todos estos grandes milagros que habían visto a Dios hacer y todavía pensaban carnalmente. Y entonces vieron el mar rojo que yacía allí en su camino del deber. Entonces ellos estaban en su camino marchando, salieron, allí estaba una columna de fuego delante de ellos y marcharon hacia el mar rojo y cuando llegaron allí justo en la línea del deber estaba un obstáculo. Y cuando menos lo pensaron les dio temor y no sabían qué hacer. De esa manera actúa la gente hoy en día. Le da temor cuando están justo en el camino del deber. Escuche hermano, permítame decirle esto. Si usted está caminando en la luz teniendo compañerismo con Dios, con su pueblo y el Espíritu Santo está sobre usted y usted se encuentra con un obstáculo justo en el camino del deber. No se detenga, solo siga persistiendo. Dios abrirá paso a través de él. Esa es una de las más grandes experiencias de mi vida es ver a Dios cuando no puedo pasar por arriba de él, pasar debajo de él, darle la vuelta a él. O de alguna manera Dios abre paso y yo paso a través de él. De alguna manera u otra, su gracia es suficiente para llevarnos a través de él. Ahora ellos llegaron a eso y vieron ese mar rojo abrirse y ellos qué gran cosa fue esa. ¿Cómo podían murmurar? ¿Cómo podían quejarse después de haber visto esos milagros? ¿Cómo podemos quejarnos hoy después de haber visto lo que hemos visto? Grandes avivamientos, campañas de sanidad, el Espíritu del Señor descendiendo es un discernidor. La Biblia dijo la palabra de Dios y Jesús era la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se cambió él mismo a su forma. Dios que crió la tierra llegó a ser tierra y vivió en la tierra. Dios quien fue hecho carne llegó a ser carne y vivió en carne o eso debería traer a la gente. Dios pudiera haber descendido del cielo con una rotunda salutación angelical si lo hubiera querido. Dios pudo haber descendido como un hombre ya maduro. Ángeles a ambos lados descendiendo por el corredor del cielo con las trompetas del cielo tocando. Él pudiera haber hecho eso. Él pudiera haber venido como un hombre maduro pero él escogió venir como un bebé. Él pudiera haber nacido en un palacio. Él pudiera haber sido criado en los cielos que él hubiera querido pero él escogió venir sin tener siquiera una cama para nacer. Él fue a un pesebre sobre un montón de estiércol y él escogió nacer sobre un montón de estiércol. Debería ser atractivo. Jehová llorando como un bebé Jehová jugando como un muchacho Jehová trabajando como un hombre Oh es un gran misterio es una super señal para la gente todos están queriendo señales esa es la señal más grande que Dios haya hecho cuando Dios llegó a ser carne y habitó entre los hombres una super señal ciertamente eso atraería a la gente pero ellos se vuelven carnales se apatan Oh sí yo creo que eso está muy bien eso está mucho más que bien es la perfección de Dios obrando formándose el mismo cambiando su forma haciendo una tienda y viviendo en su tienda extendiéndola entre nosotros y viviendo como nosotros vivimos Amén Dios está aquí pero no atrae la atención la iglesia se pone carnal y lo ignora no pasa por alto se aparta de estas grandes cosas ahora nos damos cuenta que ellos ya habían visto estos milagros miren lo que estaba con ellos ellos tenían una roca herida con ellos podían beber de ella tenían una serpiente de bronce con ellos para sanidad oh hermanos ellos tenían un profeta con ellos que tenía la palabra de Dios sobre el profeta estaba una columna de fuego que estaba guiando y en ninguna ocasión ella les había fallado Gloria yo tengo ganas de gritar miren ella no había fallado Dios no falla Él no puede fallar y seguir siendo Dios Él todavía es Dios la roca herida la serpiente de bronce un profeta una expiación un sacrificio todo lo que la gracia ya les había provisto y después que Dios había hecho todas esas cosas ellos eran como mucha gente hoy en día tienen que ser mimadas Dios no quiere bebés Dios quiere hombres y mujeres a mí me gusta el testimonio de Barry Robinson Él dijo Señor dame el espinazo del tamaño de un tronco pon bastante sabiduría en el astial de mi alma permíteme pelearle al diablo mientras me quede un solo diente y luego morderlo con las encías hasta que yo muera eso es lo que nosotros necesitamos valor no un hueso de pechuga sino un espinazo un corazón verdaderamente lleno con el espíritu lleno con el espíritu santo santificado por la sangre de Jesucristo viviendo en una vida andando en el camino de Dios guardando sus mandamientos reclamando toda promesa como su propia propiedad Aleluya yo sé que me comporto como un loco pero si ustedes se sintieran como yo me siento ustedes se comportarían de la misma manera está bien porque es bueno alguien dijo hombre usted ha perdido su mente bueno quizás le he perdido pero si le he perdido solo déjeme en paz yo estoy más contento de esa manera que lo que estaba de la otra manera así que solo déjeme quedarme así yo estaba caminando en la ciudad yo oía un hombre decir una vez había un hombre que venía por la calle él tenía un letrero en frente de su pecho así de esta manera como que él estaba protestando en alguna parte él dijo yo soy un loco para Cristo y en su espalda después que le haya pasado mire hacia atrás decía ¿por quién está loco usted? así que me pregunto yo prefiero ser un loco para Cristo conocerlo a él saber esto que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección para que algún día cuando la muerte me lleve a ese último y gran canal que está más allá mi corazón late cada minuto que va hacia ese canal pero cuando yo llegue a él yo no quiero llegar como un cobarde yo quiero caminar allá y envolverme yo mismo en los manto de su justicia sabiendo esto que yo lo conozco en el poder de su resurrección para que cuando él llame yo salga de entre los muertos dejando esas cosas en el pasado prosigo a la meta del supremo llamamiento gloria sí señor hermano nosotros necesitamos un avivamiento pentecostal antiguo rústico que mate el pecado así como aquí en California y en todos los estados y naciones por todo el país que traiga de vuelta el poder de Dios en la iglesia nosotros hemos llegado a un cabez a un trono de juicio con todas estas cosas todavía discutiendo todavía quejándose la columna de fuego sobre los profetas sus palabras eran perfectas la roca herida la serpiente de bronce milagros y señales ellos las hicieron por medio de ella y luego todavía quejándose o solo comiendo alimento de ángeles y todavía con los ajos deseaban regresar a las ollas viejas de ajo eso mostraba que no estaban listos para entrar a Canaán eso es correcto ustedes saben alguien dijo en una ocasión yo estaba predicando había ahí una mujer llorando y ella mantenía su mano levantada y lloraba alababa a Dios el Espíritu Santo estaba allí la mujer fue llena con el Espíritu Santo cómo puede un imán atraer alguna cosa a menos que esté magnetizada ahí correcto ahí estaba un hombre que pertenecía a otra iglesia un amigo mío estaba parado afuera él dijo Billy yo estaba disfrutando tu sermón hasta que esa mujer se levantó y empezó a llorar dijo cómo es que podías predicar y ella comportándose de esa manera yo dije ese es el único momento que puedo predicar cuando yo veo que el poder de Dios ha tomado a la iglesia ha tomado el mensaje él dijo eso solo hizo que escalofrío me corrieran por mi espalda yo dije si tú alguna vez eres lo bastante afortunado para llegar al cielo tú te congelarías hasta morir porque ellos están llorando gritando y alabando a Dios día y noche ángeles volando para adelante y para atrás clamando santo, santo, santo al Señor santo ahora déjeme decirle algo ahora mismo mi hermano usted está viviendo el mundo más quieto que alguna vez vivirá si usted se va al infierno allí habrá lloro lamento y el crujir de dientes si usted se va al cielo allá habrá aleluyas y alabanza a Dios día y noche por todos los tiempos este es el lugar más quieto en el que usted alguna vez haya vivido si o como quiere Dios bendecir a su iglesia ellos habían visto todas esas cosas y todavía demente carnal cuán rápido se olvidaban de todos esos milagros cuando una una cosa nueva se levantaba cuando una nueva prueba llegaba ellos se olvidaban de todo lo que habían visto nosotros hacemos eso nosotros podemos tener una reunión el poder de Dios puede caer grandes señales y maravillas acontecen luego Satanás puede llegar por allí y azotarlos con algo y ustedes se olvidan que ese era Dios del cielo que los estaba haciendo gritar haciéndolos alabar al Señor ustedes se olvidan del Dios del cielo que los sacó de él como un tizón ustedes se olvidan del Dios del cielo que fue quien los sacó de los abismos de la roca de donde ustedes fueron sacados es fácil olvidarnos de él déjeme decirle mi hermano lo que necesitamos esta noche es un hombre con una conciencia de hierro que se pare allí en el poder del Espíritu Santo no importa lo que venga o vaya él todavía está hundiendo esa bandera de victoria prosiguiendo a la tierra prometida nosotros necesitamos esta noche esa clase de iglesia esa iglesia sin adulteración santificada por la sangre de Jesucristo ungida con el Espíritu Santo con señales y maravillas un júbilo del del rey en el campamento en su camino marchando hacia adelante sí señor de todo esto a pesar de toda esta cosa carnal que ellos habían cometido por todo el desierto muy allá en ese lugar como la mayoría de las iglesias están esta noche muchos de los pentecostales están allí cuando las cargas pesadas llegaron y la gente empezó a clamar oh ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto ahora ¿qué sucedió? Dios llamó a Moisés y a Aarón a la su presencia descendió en su gloria chequina y los bendijo Dios le dijo al profeta dijo ve háblale a la roca amén en medio de todos sus pecados si Dios era quisiera mandar juicios sobre nosotros no hay ninguno de nosotros que no se haya quejado merecemos ir al infierno no merecemos nuestra sanidad no merecemos nuestra salvación pero en medio de todo eso el mismo Dios que perdonó sus pecados y todas sus dudas él todavía dijo háblale a la roca y dará sus aguas amén eso es correcto no importaba lo que había acontecido aún háblale a la roca esos pecados aún háblale a la roca justo en el día cuando las iglesias están todas quejándose y alborotadas uno que dice yo soy esto y el otro yo soy eso y uno es esto aquello y lo otro no tenga nada que ver con ellos y eso Dios justo en medio de todo eso todavía manda su espíritu santo todavía manda su poder todavía sana al enfermo todavía muestra la señal del mesías viviendo entre la gente el mismo ayer hoy y por los siglos en medio de nuestras riñas carnales y cosas mírenlos muchos de ellos dijeron bueno ahora si eso es todo lo que ustedes pueden hacer nosotros estamos acampados aquí en desierto hemos cavado en todo manantial hemos cavado en todo oasis y no hay agua y sin embargo el lugar más seco en todo el desierto era esa roca y haciendo allí en el cerro ve háblale a la roca como Dios hace cosas eso solo confunde la mente carnal ellos no saben qué hacer al respecto ahora el lugar más seco en el desierto es una roca cualquiera sabe eso bueno si no hay si ellos no pueden encontrar nada de agua en los viejos manantiales entonces cómo la van a encontrar en una roca si ellos no pueden encontrar sanidad divina en la gran iglesia con este nombre si hay alguna sanidad divina sería en esta gran iglesia en la que nosotros pertenecemos o sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos al viejo manantial cómo es que ustedes van a encontrar una hora al ir a la cima del monte y hablarle a esa roca cuando no haya agua allá arriba para empezar pero la cosa de esto era no es como se mira es tomar a Dios en su palabra hablen de todas maneras si el doctor lo desahucia dice ese cáncer lo va a matar cómo sería de algún beneficio que un hombre pusiera mano sobre usted no importa cómo se mire cuán necio se mire para la ciencia Dios dijo pondrán mano sobre los enfermos y ellos sanarán no importa cómo se mire me quiere decir que en un día como este cuando tenemos toda la cultura y toda la toda la cultura yo siempre he pensado de la cultura si esa esa es una gran cosa mi opinión mi opinión de la cultura es un hombre que no tiene el suficiente valor para matar un conejo pero se puede hartar de él si alguien más lo mata ahora eso es oh hermano lo que nosotros necesitamos hoy en día no es cultura lo que necesitamos hoy en día es que el Espíritu Santo nos traiga fe para la palabra del Dios viviente eso es exactamente correcto en este gran día de educación este gran día de ciencia que significa eso para Dios pues ellos la ciencia una vez edificó una gran torre que iba a llegar hasta el cielo y Dios solo se sentó y se rió de su ignorancia y la cosa que él hizo fue enviar un pequeño movimiento de lenguas allá y confundió toda la cosa no Dios simplemente puede hacer todo lo que él quiera hacer no es cierto oh él es Dios él es Dios para siempre ciertamente fíjense lo que aconteció aquí ahora cuando nos damos cuenta que Dios le dijo a Aarón en medio de todo eso a él y a Moisés id hablad a la roca y dará sus aguas cuán necia su mente carnal bueno si eso es lo mejor que me puedes dar solo déjalo en paz como Elías un día cuando él fue a orar y le envió a su siervo allá para que viera si había alguna seña de una nube él fue la séptima vez cuando él regresó él dijo oh sí hay una nubecita como en el tamaño de la mano de un hombre al otro lado allá en el oeste él dijo saquen el barril para la lluvia yo oigo una gran abundancia de lluvia que viene que era bueno la mente carnal hubiera captado eso rápido y decir bueno si eso es lo mejor que me puedes dar si eso es todo lo que tú puedes hacer oh hermano que mayor señal que esa tenemos de parte de Dios viviente entre nosotros en esta noche como tenemos hemos pasado de muerte a vida el bautismo del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros Jesús nos sana Jesús nos salva Jesús llena con el Espíritu Santo Jesús desciende y muestra milagros disierne el corazón hace las señales la columna de fuego la fotografía fue tomada está aquí ahora el mismo Jesús que era ayer es el mismo ayer hoy y por los siglos Jesús dijo cuando a él se le preguntó dijeron eres tú un hombre todavía de 50 años y dices que tuviste Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy y yo soy era esa columna de fuego que guió a Moisés a través del desierto cuando él estuvo en la tierra él dijo yo vine de Dios y yo voy a Dios un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo yo es un pronombre personal yo estaré con vosotros aún de vosotros hasta el fin del mundo correcto y cuando él murió fue sepultado resucitó como unas cuantas semanas después Saulo iba en su camino a Damasco y una gran columna de fuego la guió a los hijos de Israel bajó delante de él allí le cegó sus ojos él le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dijo ¿quién eres Señor? él dijo yo soy Jesús y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón era el vino de Dios habitó en carne regresó a Dios la misma columna de fuego ese mismo Espíritu Santo está con nosotros esta noche haciendo las mismas obras las mismas señales lo mismo y todo lo demás probando que él es el mismo ayer hoy y por los siglos la mujer podía tocar el borde de su manto oh al hombre se le puede decir quién es él lo que él ha hecho cómo salirse de eso todo por el poder del Dios viviente que habita entre su pueblo amén muy bien solo háblenle a la roca miremos algunas personas que le hablaron a la roca démonos cuenta lo que aconteció el primer hombre que alguna vez le habló a una roca fue un hombre que se había envuelto en alguna teología él mismo se hizo un vestido de hojas de higuera Adán él pensó eso era igual de bien como cualquier cosa pero cuando él se encaró con Dios él se dio cuenta que estaba desnudo ¿qué hizo él? él le habló a la roca y la roca hizo un escape para él la roca que estaba en el Edén allí estaba Noé otro hombre que había predicado y la gente lo ignoró y se rió de él un día él le habló a la roca y la roca se lo llevó en el arca y lo escondió en sus brazos y lo condujo a él por encima de la tormenta y ahogó al mundo perseguidor sí señor Noé había un hombre llamado Daniel que una vez estuvo en el foso de los niones él fue allá a Babilonia y él dijo dentro de sí mismo que él nos iba a contaminar con la comida del rey él no iba a tener nada que ver con el mundo aunque él tenía que vivir entre esa gente pero él no se iba a contaminar él se propuso en su corazón que no lo iba a hacer y un día el rey lo arrojó al foso de los niones porque él estaba caminando por la línea del deber pero él le habló a la roca y esa columna de fuego descendió y mantuvo los leones apartados de él durante toda la noche porque él le había hablado a la roca antes de que él fuera arrojado al foso allí estaban los jóvenes hebreos quienes no se inclinarían a las imágenes del rey Nabucodonosor y ellos los arrojaron dentro del horno de fuego ardiendo y ellos le hablaron a la roca y el cuarto hombre estaba parado allí en el horno de fuego ardiendo la roca de las edades aleluya David dijo si en el seón hiciera mi estrado él estará allí si tomare alas del alma y volare fíjense en agar ella había sido echada fuera de su casa ella tenía un niño de pecho Ismael ella se fue al desierto no había un lugar a donde ir el agua se había acabado que podía hacer ella ella había sido criada en un hogar que estaba familiarizado con la roca y que hizo ella ella no quería ver al bebé morir así que ella tomó al pequeñito y lo acostó debajo de un árbol y se fue a distancia de un tiro de arco y se postró de rodillas y ella le habló a la roca y la roca derramó sus aguas y el bebé fue salvado y hasta este día Merceba todavía permanece allí esa fuente que yo Dios quien me ha visto ella le habló a la roca por su niño moribundo le pueden ustedes hablar a la roca esta noche están ustedes en condiciones para hablar con él saben ustedes algo al respecto Josué él simplemente caminó y cruzó el Jordán después que él hizo esa gran decisión él hizo callar a la gente dijo somos capaces de tomarla Dios dijo Josué tú eres el que sabe todo al respecto simplemente te dejaré guiar a los hijos de aquí en adelante él llegó a su primera campaña él se levantó contra el muro de Jericó él anduvo alrededor de él y dijo ahora ¿cómo voy a pasar por encima de él? ¿cómo voy a subir esos muros? ellos tienen todas esas rocas y cosas colocadas allá arriba sus arcos y cosas listos para disparar y aquí estamos casi desarmados solo lo que recogimos de los botines a través de nuestra jornada y allí estamos ¿cómo lo voy a hacer? y después de un rato vio a un hombre parado con su espada desenvainada él dijo ¿quién eres tú? ¿eres nuestro enemigo? ¿eres uno de nosotros? él dijo no yo soy el príncipe del ejército de Jehová y Josué le habló a la roca y un grito salió y los muros cayeron porque él le habló a la roca algunos cientos años después de ese entonces había un pordiosero anciano ciego sentado sobre algunas de esas piedras que habían caído de ese muro no hermano el hablar de la roca había sido sacada de la iglesia por explicación no había tal cosa pero él estaba sentado allí ciego pensando acerca de eso en ese camino sabiendo que Eliseo y Elías habían pasado por ese mismo camino hombro a hombro yendo al Jordán un poco más allá Josué le había hablado a este príncipe del ejército de Jehová él dijo oh si yo hubiera vivido en aquel día yo hubiera hablado con él también y como parece tiempo un ruido se empezó a oír ustedes saben generalmente donde Dios está hay mucho ruido yo no sé por qué es así pero hay mucho ruido a donde quiera que Dios llega aquí venía ese mismo príncipe del ejército de Jehová la gente trató de hacer que él se callara pero él le habló a la roca y la roca le devolvió su vista ellos trataron de hacer que él se callara ellos trataron que guardara silencio estaba sentado allí temblando sus piernitas descubiertas estaban ante ese sol y sus bracitos delgaditos y su manto harapiento pero él echó a un lado el manto y se fue pero por qué él estaba listo para hablarle a la roca y la roca le devolvió a él su vista aleluya esa es una advertencia a todo hombre ciego aquí esta noche ya sea si usted está espiritualmente ciego o físicamente ciego háblele la roca él es una roca que da vista amén háblele a la roca sí señor el hombre ciego hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo a coger algo de agua ella estaba en una mala condición ella era una prostituta ella vio a un hombre sentado allí contra la pared y ella no sabía quién era él después de un rato él dijo mujer dame de beber él siguió hablando con ella hasta que le encontró cuál era su problema él dijo ve a traer a tu marido ella dijo no tengo ninguno pues él dijo eso es verdad tú has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido ella dijo señor me parece que tú eres profeta sabemos que hay una roca que ha de venir algún día llamada el mesías y él hará esto él dijo yo soy el que habla contigo yo puedo verla hay que dejar caer el cántaro sus ojos grandes y bonitos brillando ella entró a la ciudad sabiendo que ella le había hablado a la roca aleluya y ella había encontrado agua que ella no tenía que venir a sacar a ese pozo oh ella le había hablado a la roca la pequeña marta una vez su hermano estaba muerto y fue sepultado cuatro días en el sepulcro ya podrido los gusanos de la piel se estaban comiendo su cuerpo y ella oyó que había algo en la ciudad que Jesús había llegado ella salió allá a donde él estaba ella se postuló delante de él y ella dijo señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero sé ahora señor que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará él dijo tu hermano resucitará porque ella le habló a la roca amén y sacó la muerte de la corrupción y reprendió a la muerte y trajo vida y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y vivió otra vez porque ella le habló a la roca los discípulos una noche estaban allá en el mar todas las esperancias se habían perdido y que sucedió ellos vieron algo parecía un fantasma que venía a ellos y ellos se dieron cuenta que era la roca y ellos le hablaron a la roca vinieron nuevas esperanzas y salieron disparados y toda la cosa estuvo a salvo debido que le hablaron a la roca Jairo el pequeño sacerdote su hija estaba muerta todas las esperanzas se habían perdido sucede que inmediatamente comenzó a pensar de algo su esposa lo vio a él correr y tomar su sombrero ¿a dónde vas Jairo? el doctor iba saliendo de la casa él la había pronunciado ya muerta su corazón se había parado ella ya no tenía respiración habiendo estado enferma por varios días ahora ella está muerta ella dijo ¿a dónde vas ahora? ¿para qué cogiste tu sombrero? yo me puse a pensar y yo voy allá a hablarle a la roca y la roca le dio vida de nuevo a su hija aleluya ese es nuestro Dios si ustedes necesitan vida háblenle a la roca si ustedes necesitan gozo háblenle a la roca si ustedes necesitan sanidad háblenle a la roca si ustedes necesitan el Espíritu Santo háblenle a la roca cualquiera que sea su necesidad háblenle a la roca y él dará sus aguas ¿creen ustedes eso? lo que la iglesia necesita esta noche es regresar a estar en condiciones para hablar con la roca la roca de las edades Cristo Jesús la roca herida de Dios esa es la roca de Dios es la salvación de Dios ese todavía es nuestro mandamiento esta noche que de cualquier cosa que tengamos necesidad háblenle a la roca y usen el nombre de la roca y Dios dará sus aguas de esa roca gloria yo siento como que pudiera correr 100 millas ¿por qué? oh hermano yo sé que esa roca herida está aquí ahorita ya no la hiera sólo háblele a ella sólo háblele a la roca y dará sus aguas ¿creen ustedes eso? inclinemos nuestros rostros y luego háblenle a él de cualquier cosa que ustedes tengan necesidad háblenle a esa roca y vean si no dará en sus aguas oh Dios den misericordia sabemos que tú eres el peñasco en tierra calurosa tú eres un refugio en el tiempo de tormenta con razón Jesús dijo si ellos callaran esta roca clamará inmediatamente la roca Juan dice Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham Dios como te damos gracias que podemos hablar contigo estamos tan agradecidos que estamos en condiciones para hablar contigo la sangre de Jesucristo nos pone en esta condición yo pido Padre que tú perdones todo pecado de la gente aquí tómanos a todos juntos esta noche Padre perdona nuestros pecados sana nuestras enfermedades que el Señor Dios del cielo muestre su poder y su gloria sobre esta gente mientras tenemos nuestros rotos inclinados me pregunto si hay uno aquí que no lo conoce a él y le gustaría hablarle a él como su salvador levantarían su mano dirían Señor Dios ten misericordia de mí y dame a mí vida eterna yo levantarán su mano Dios le bendiga Señor habría otro Dios le bendiga Señora habría otro alguien más Dios le bendiga a usted allá atrás hermana otro que dijera a mí me gustaría hablarle a la roca hermano Brana lo conoce usted a él sí yo lo conozco a él yo estoy familiarizado con él él es mi amigo él es mi salvador yo hablé con él hace 31 años él perdonó todos mis pecados él ha sanado todas mis enfermedades él me da paz y satisfacción quisieran que yo le hablara a él por ustedes y a ustedes les gustaría conocerlo a él también alguien más levante su mano diga a mí hermano Brana me gustaría conocerlo a él solo levanta su mano diga ore por mí hermano Brana yo ciertamente lo haré el Señor le bendiga habría otro antes que terminemos yo le bendiga allá atrás Señor ahora eso es bueno esa es una convicción verdadera el Señor le bendiga Señor usted aquí a mi izquierda yo le bendiga el pequeñito allí atrás el muchachito Dios sea contigo hijito que él te haga un predicador alguien más diga me gustaría hablarle a la roca muy bien alguien más Dios le bendiga allá atrás yo vi su mano en ese momento yo solo estoy esperando un momento para ver si hay alguien más piénsenlo ahora están ustedes en el desierto no sabe dónde ir han estado se han salido del verdadero camino andado ¿por qué no le hablan a la roca? él dará sus aguas esa roca herida era la vara de juicio de Moisés la vara de juicio de Dios pidió la roca y tenía una hendidura en ella y de esa misma roca ellos hallaron miel un día oh hermano el juicio de Dios pidió a Jesucristo quien era la roca de nuestra salvación hay una hendidura en su costado hay miel en la roca como dijimos esta mañana ellos encuentran alimento uno encuentra un refugio en el tiempo de tormenta uno encuentra sanidad para su cuerpo uno encuentra Dios bendiga a esta jovencita sentada aquí encuentre cualquier cosa de la que usted tenga necesidad está en la roca si usted es tan solo creen en él ahora con todo su corazón son